Voy a cantar por ríos, escuchen muy bien mis cosas Para la reina del sol, traficante mordosa Nací de Mallorca, Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El juego de Dígate, te dejó mi celular Cuando lo escuches, te digo, no trates de contestar Es porque ya me consigue y tendrás que escapar El juego de Dígate, te dejó mi celular Cuando lo escuches, te dejó mi celular Y cuando lo escuches, te dejó mi celular Cuando lo escuches, te dejó mi celular Y cuando lo escuches, te dejó mi celular Y te tendrás que ayudar Y cuando lo escuches, te dejó mi celular Cuando lo escuches, te dejó mi celular Cuando lo escuches, te dejó mi celular Y cuando se debió, te dejó mi celular Y tú creí también De la droga anciana, abrigada en la estrella, hasta las rosas de román, eres una tía muy pesada. Era la reina del sol, falla en su tierra natal, eres a la mexicana, un otro al lado del mar. Un hombre muy valiente, que no la van a olvidar. Un día desapareció, regresa a la mexicana, dicen que está en la prisión, otros que viven en Italia. En California, Miami, de la Unión Americana, hicimos un camión de caminos. Con la casa en California, batallan bien arregladas, Pedro Márquez y su novio, muchos dólares llevaban, para cambiar el oso de droga. La calle anda sobre el carrero, con los rines bien tomados. Muy grande, mi día regalado, Pedro se sentía seguro, que espera de mi camino, que me alcance, te lo juro. No me alcance, te lo juro. No me alcance, te lo juro. No me alcance, te lo juro. Chareno, pasiquinos de la vida Que la vista habían grabado Y se me compró de su presencia El carro ya se va Está cayendo a la tarde Y a mí me la hace vivir Quiero bajar su casa, que vale Mira, cuando no le duches Te voy a saltar las manos Pero me dices no ¿Y a dónde iba el contador? A mí arrancaron las lenguas Y me amarraron las manos Y con tantas cantos El nombre sirve ovejado Tú deberías de ser Somos astos y felices Yo soy un hombre normal A ti te quiero teniente Más como voy a escaparme Me voy a contar un cuento Seiscientos mil centraños En el moro de San Viento No siempre se han salvado Ni hacia yo del movimiento Más como voy a escaparme Así que se han salvado Y se los chiles del norte Trata de seguir Más como voy a escaparme Más como voy a escaparme Más como voy a escaparme